En Colombia un show automovilístico acabó con un sensual destino. En Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico. En Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico. En Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico, en Colombia un show automovilístico.